y contento porque bueno, ahora sí empezamos a percibir de que va a haber una apertura de temporada de verano la idea es que sea una temporada controlada, con responsabilidad social sobre todo de todas las personas y los actores que intervienen en esto, pero bueno, por lo menos sabemos que ya hay una disposición a nivel del gobierno nacional, del gobierno provincial y está en cada municipio que nosotros mostremos capacidad para articular esta temporada de verano y que generemos algún tipo de ingreso económico para las ciudades turísticas ¿Esto va a ser el primero de diciembre? A nivel nacional se estima que ya va a ser, sí, a partir del primero de diciembre igual queda en la autonomía de cada provincia la apertura provincial y por supuesto la apertura de cada uno de los municipios nosotros en particular lo que vos estás comentando de Playa Grande estimamos que la gente naturalmente va a empezar los fines de semana al menos a ir a los sectores de Playa y entonces nos estamos queriendo adelantar un poco intentando organizar algún tipo de protocolo para las playas que existen varios, que ya hay aprobado a nivel de nación pero bueno, que todos estos protocolos se tienen que adaptar a cada ciudad de acuerdo a los recursos económicos que haya en cada ciudad y a la cantidad de personal que haya particularmente los protocolos insisten en el distanciamiento social que podamos ir a la playa solamente con nuestra familia o con nuestro grupo más cercano que no excedamos las 10 personas permitidas al aire libre y bueno, y en todo este trabajo el acompañamiento de la gente con el comportamiento es fundamental, ¿no? a pesar de que, bueno, vamos a tener el guardavidas que posiblemente también tengamos algún otro personal municipal en el sector de playa pidiendo que se mantenga este distanciamiento no se va a poder garantizar durante todos los días de toda la temporada del año por eso va a ser importante que entre nosotros le pidamos a quienes no respeten estas normas que establece el protocolo que sí lo hagan, ¿no? Carlos, ¿cuál es la idea? ¿comenzar de a poco, por ejemplo, habilitar las playas fin de semana, es decir, sábado y domingo? ¿qué es lo que tienen más o menos planificado? Sí, esa sería la primera intención, Lacho que fuera los fines de semana de manera que también nosotros nos podamos ir preparando tener bastante cartelería indicativa de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en los sectores de playa hablábamos con la gente de deporte, ¿no es cierto? que trabajemos en la idea de que esto de que todos los veranos teníamos torneos de volei teníamos torneos de Ñucon que este tipo de actividades no se realicen este verano al menos a no ser que sean programadas y bajo la responsabilidad de quien asume la responsabilidad de la organización ¿por qué? porque estas actividades deportivas en playa generan aglomeración de gente y sabemos que desde ese aglomeramiento es de donde se genera la transmisión del virus entonces la idea es que la playa sea más un espacio donde uno pueda ir a escuchar música a tomar mate a disfrutar del agua pero no así tanto de las distintas actividades que se solían hacer en la playa un uso más racional Carlos, ¿están pensando más o menos una fecha para los guardavidas para inaugurar una temporada? bueno la temporada usualmente ustedes recordarán se abría el 12 de diciembre el 15 de diciembre yo estimo que esta temporada tendría que empezar antes este así que para mí a partir de los primeros días de diciembre ya tendríamos que estar habilitando ¿no es cierto? me preocupa un poco la situación del agua este no tengo información precisa pero veo que hay mucha bajante y que se anuncia como que va a ser este un verano con mucha bajante de agua pero la idea es que que nosotros habilitemos para quienes nos escuchan las playas este se pueden utilizar en en todo el borde del lago ¿no es cierto? este donde uno tenga acceso las playas habilitadas son donde este está la responsabilidad del municipio del cuidado de las personas que concurren en el horario que el municipio habilita esa es la diferencia entre una playa habilitada y otra que no lo sea con esto estoy queriendo decir que cualquier vecino que quiera ir a tomar un mate que quiera acceder a cualquier sector de playa puede ser que lo esté haciendo en un lugar que no sea habilitado pero que con eso no está infringiendo nada solamente que bueno en ese sector es exclusiva responsabilidad de él este con respecto al uso del agua ¿no es cierto? y a la seguridad que debe tener este el bañista ¿no? en cambio en una playa habilitada con presencia de vallado con presencia de guardavida en el horario que está establecido este por decreto municipal la habilitación hay responsabilidad del municipio del cuidado de las personas que concurren en ese lugar claro viste Carlos que también la gente de federación y bueno también los que nos visitan a la noche también hacen un choripán la pasan bien tratan de disfrutar también no solamente durante la jornada en el día pero también a veces también sobre todo a